En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos juntos la palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo. Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice. El que comparte mi pan, me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nuestro caminar, cuando se nos encomienda una tarea, somos muy dados a creernos más o a sentirnos más que los demás. Sin embargo, no somos más importantes que el mensaje que transmitimos. Eso es algo que debemos de tener siempre claro en nuestra vida espiritual y en nuestra vida cristiana. Dice una frase muy sencilla y muy antigua. Un ejemplo habla más que mil palabras. Podemos conocer la misma frase en diferentes formas, pero al final de cuentas el mensaje es el mismo. Dice esa otra, el ejemplo arrastra. Y eso es algo que debemos de tener cuenta en nuestro caminar. Nuestras obras deben de decir más que nuestras palabras. Si en nuestro caminar de fe, en el grupo, en la iglesia, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en donde quiera que estemos, nos sentimos más que lo que hacemos, estamos mal. Y debemos de tener cuidado, porque vamos por mal camino. Debemos aprender a cambiar nuestra manera de pensar y a buscar ser esos hijos que el Señor nos llama a ser en la vida. Jesús es muy claro en su mensaje. Y este mensaje hoy que hemos escuchado nos lo da después de haber lavado los pies a sus discípulos. Él, siendo el maestro y el Señor, se rebajó y tomó o hizo la tarea de un esclavo. Más aún, hizo la tarea del más bajo de los esclavos, lavar los pies. Pidámosle al Señor que ese ejemplo de humildad que Él tiene, nos lleve a nosotros a ser sencillos y humildes como Él. Que nos esmeremos en cumplir con la tarea que se nos encomienda y que busquemos ser esos ejemplos, esos testigos que Él nos llama a ser en la vida. Que no nos sintamos más que los demás por el mensaje que traemos o por la tarea encomendada, sino que aprendamos a ser verdaderamente mensajeros, siendo siervos de nuestros hermanos. Que así sea. Sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Amén.